Televisión Nacional, la Red del Mundial, presenta el ABC del fútbol con Luis Santibáñez. Hoy hablaremos del quite deslizante. ¿Quiere ser un buen defensa? Observe con mucha atención. El quite deslizante es un recurso muy europeo. Una de las cosas que impresiona cuando se mira fútbol en Europa precisamente, es la facilidad que tiene el futbolista europeo en una línea general para ir al piso. Y este es un recurso que en Sudamérica no se usa tanto y en Chile se usa muy poco. Pero creo que el futbolista chileno ha ido aprendiendo, ha ido agregando este recurso. Lo que cada día, por supuesto, que pasa le va acortando distancias con el fútbol europeo.